Es la entrega de corazón que el Presidente de la República quiere hacer con su partido. El presidente Enrique Peña Nieto dijo el pasado fin de semana que el Partido Revolucionario Institucional debe concentrarse, uno, en las reformas estructurales que ya están en marcha. No hay tiempo para proyectos personales, aclaró, y con eso el mensaje contundente a los de dentro del PRI, a quienes pretenden empezar a promoverse saliendo mucho en los medios de comunicación o bien a los que desde fuera del gabinete también hacen su luchita. No obstante que algunos se adelantan al calendario electoral de 2018, para nosotros los PRIistas estos son tiempos de trabajar y de cumplirle a México. El PRI asumió una posición de jefe del Ejecutivo como el PRIista número uno. Hacía mucho no se veía. Advirtió que es necesario abrir espacios para jóvenes que creen nuevas generaciones de políticos dentro del PRI. Si bien en las elecciones intermedias del pasado 7 de junio el PRI ganó en la Cámara de Diputados una gran parte de las curules, ello obliga también para ser un equipo que tenga la unidad necesaria. Faltan tres años de administración. Advirtió sobre los riesgos del populismo. Están surgiendo opciones políticas que en su ambición de poder prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas. Las consecuencias de esta nueva ola populista son graves. Sus costos se advierten ya en la experiencia que viven otras naciones. Riesgo muy alto por el engaño que implica el propio populismo. También mensaje de te lo digo Juan para que lo escuches Pedro. Un balance a los tres años de gobierno de los que dicen que antes de que rinda este tercer informe el próximo 1 de septiembre hará algunos cambios de su gabinete. El relevo en el PRI como Comité Ejecutivo Nacional está ya en puerta. El doctor César Camacho irá a una curul en la próxima legislatura en los primeros días de agosto. Y se habla de muchos candidatos. Alfonso Navarrete Prida del Trabajo, Enrique Martínez y Martínez de la Zagarpa, el propio César Duarte Jaques, gobernador de Chihuahua, pero también está Manlio Fabio Beltrones Rivera, Emilio Gamboa también es mencionado. Pero veremos cómo en los próximos días se irá aclarando el panorama para saber si el presidente de México es el que conduce esa transición o si deja que el partido tenga esa autonomía para que pueda mover en un análisis muy riguroso cuál es el mejor candidato. La gran emoción de ser un presidente orgullosamente priista. La gran emoción de ser un presidente orgulloso.